Después de tanto tiempo tú la tienes que dejar Después de tanto tiempo tú la tienes que dejar Óyelo bien mi amigo, la tienes que dejar Óyelo bien mi amigo, la tienes que dejar Ay pero óyelo bien Xiomara, habla, dime Estás arrepentida de haberme querido tanto como yo Te quise a ti, jamás podrás olvidar Cuanto te quise, jamás podrás comprender Cuanto te adoro ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tambor? ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tambor? Amistad, sí, sí, compromiso, no Me liberé, la rumba buena, oye que bueno Bonito, amistad, sí, sí, compromiso, no Me voy a tirar los huesos, oye mira, mira me estoy oxidando Ahí viene, ataja Y dice ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tambor? ¿Por qué tú no quieres que yo toque mi tambor? Amistad, sí, sí, compromiso, no Feliz Belén, mulata linda, oye tremendo, tremendo guagua Amistad, sí, sí, compromiso, no Guaguaco, coromillare, coromillare, coromillare Guaguaco, coromillare, coromillare, coromillare Por qué tú no quieres que yo oque me Si, beso, no Esclavo, coromillare, coromillare, coromillare Gracias por ver el video.